¿Acaso es que usted no sabe quién soy yo? Yo, 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 yo ¿Acaso es que usted no sabe quién soy yo? Ahí se escuchan por la calle, por la radio y televisión Mucha gente que dice, usted no sabe quién soy yo Al hombre que es altivo, orgulloso y arrogante Vive sacando pecho y se crean más importantes No uses tu legado pa' buscar una solución Tienes que ser humilde y manco de corazón Yo también la voy a usar, pero con mucho mirar Yo también la voy a usar, pero con mucho mirar Ay, ¿Acaso es que usted no sabe quién soy yo? Yo, 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 yo ¿Acaso es que usted no sabe quién soy yo? Digo Ay, yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo del Rey Y a mí este don me lo dio Mi Jesús de Nazaret Y yo soy la luz del mundo Yo soy la sal de la tierra Yo soy linaje escogido Pueblo adquirido por Dios Ay, yo soy una nación tanta Yo soy un real sacerdocio Y ahora yo estoy redimido Por la sangre del Señor Ay, seguro que ahora sí sabes quién soy yo Yo, 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 yo Seguro que ahora sí sabes quién soy yo Y cuantos hijos de Dios hay aquí Cuantos hijos de luz hay aquí Nación santa Pueblo adquirido Linaje escogido Real sacerdocio Aleluya ¡Vamos, siempre! ¡Vamos, siempre! ¡Vamos, siempre! Ay, acaso es que usted no sabe quién soy yo, 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 yo Acaso es que usted no sabe quién soy yo Ay, nunca te des la fama, espera que te la dé Porque el hambre potencia siempre amita la albide Hay que pensar primero para después hablar Y no hablar primero para después pensar Ay, me voy a identificar, pero con mucha humildad Me voy a identificar, pero con mucha humildad Ay, seguro acá así sabes quién soy yo, 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 yo Seguro acá así sabes quién soy yo Dígalo fuerte Ay, yo soy un hijo de Dios Los hijos de Dios Yo soy un hijo del rey Y a mí este don me lo dio Mi Jesús de Nazaret Y yo soy la luz del mundo Yo soy la sal de la tierra Yo soy linaje escogido Pueblo adquirido por Dios Ay, yo soy una nación santa Yo soy un real sacerdocio Y ahora yo estoy redimido Por la sangre del niño Ay, seguro acá así sabes quién soy yo Yo, 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 yo Seguro acá así sabes quién soy yo Yo soy uncio Y yo, 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 yo Seguro acá así sabes quién soy yo Soy un hijo de Dios Ahora si estoy seguro Quien soy yo